Bienvenidos de nuevo al canal de Medestv, hoy vamos a ver la tercera canción, la segunda, porque si contamos la intro, es la tercera, pero bueno, es la segunda. Ahora vamos a ver la tercera canción del álbum de Quevedo, De Donde Quiero Estar, que se llama Yankee, se titula Yankee, ¿será Porta de Yankee? Puede haber una referencia a él en la canción, así que vamos a estar atentos. No quiero perder más tiempo, quiero escuchar esta canción porque estoy muy, muy, muy ilusionado con este álbum, y si todas las canciones son como la primera, como la de la introducción, ¿dónde me meto Quevedo? Vamos allá, chavales, vamos a verla. Vamos, Quevedito. Hazlo, hazlo. Uy, esa playita. Ey, bonito sonido de mar, ¿eh? Uuuh. Jo. Yo tengo una fotillo, ey, picha, yo tengo una fotillo, ey, yo tengo una fotillo, ey, yo tengo una fotillo. Bueno, Dios. Hostia, que planazo, tío, que planazo, Dios mío. Por ti no le tengo miedo a picar. Uuuuh, uuuuh, quevedito. Quevedito. Me volviste a la isla o sigue por aquí. Yeah, que tú estás dura como Yankee, dice. A mí tus besos hacen que me tranquilo. Dura la de Yankee. Dice, cuántas veces te fallaron, mami, yo no sé. Algo de referencia tenía que haber. No puedo decirte avise, por ti no le tengo miedo a picar. Uh. Uuuuh, 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 quevedito. Yankee dice. A mí tus besos hacen que me tranquilicé. Bueno. Cuántas veces te fallaron, mami, yo ni sé. Qué buena canción, tío. Se viene, eh. Se viene temazo esto también, eh. Cuántas veces te fallaron, mami, yo ni sé. No puedo decirte avise. Ojo. A ver. ¿Qué dice la camisa? No, no es interesante, ¿no? Es que pueden haber referencia, eh. Pero esta noche tienes... ¡Bueno! Ojo, que cambio de ritmo, eh. En serio, si en nota te digo que esto está pa' serio, no le hagas caso a lo que digan los medios. Es que no me está el pie, le quitamos de mí. Que por ti vuelan privado desde otro hemisferio, pa' atenderte a cama en un colegio. Yeah, me quité la camiseta y tú los panty fumando. Uff, madre mía. Madre mía, tío. Oye, qué ritmito, eh. Qué ritmito le he sacado al quevedito aquí en esta canción, eh. Me gusta. Y no de rosalía la he chencho y maldito. A la hora la que te besé, por el alcohol quizá yo no sé. Eres la vega la que estaba esperando y por la que tanto ya Dios la recé. Hostia. A la hora la que te besé, por el alcohol quizá yo no sé. Eres la vega la que estaba esperando y por la que tanto ya Dios la recé. Y si alguien supiera que nos vemos todas las días, pero no ha pasado todavía. Qué buena, tío. Y si alguien se entera, es como que no me conocía, nos reencontraremos algún día. Joder. ¿Cuántas veces habrán grabado eso de la pelotita? Pa' que saliera así, a ver. A ver, a ver, a ver. Pin, 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 pan. Pin, 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 pin. Oye chavales, quiero que todos los comentarios me digan cómo ven esta canción, eh. Oye. Yankee dice Mami tus besos Hace que me Me equilicé Cuántas veces te fallaron Mami No sé No puedo decir Díselo Ole Ole Chapo, eh Chapo, chavales Qué canción, tío Y supongo que todos estos Serán colegas de él, eh Seguramente Yo lo haría así, también Yo pondría A todos los colegas míos Intentar hacer un vídeo así Porque supongo que serán Todos amigos de él Obviamente Un vídeo así emotivo y tal Oye Muy, muy buena canción, tío Chavales, como siempre Cuando acabe cada canción Vamos a decir su puntuación La puntuación que voy yo a decir Y espero que ustedes también Me lo digan en los comentarios Cómo te ha parecido esta canción De Chanky De Quevedo Tengo que ser legal conmigo mismo No me ha gustado tanto Como la primera Obviamente la primera Creo que ha sido la más top De este álbum Aunque todavía no hemos escuchado entero Pero creo que la primera Va a ser muy top Y muy, muy top, sí Yo creo que sí Esta Obviamente no se va a quedar Muy abajo Va a tener una puntuación alta Porque me ha gustado la canción Pero no tanto como la primera Obviamente Para mí Esta canción Estoy pensando Creo que puede tener un 8.75 Aunque creo que debería Escucharla más veces Y entender un poquito más Lo que dice Quevedo Pero yo creo que Esa nota no está nada mal Para esta canción Ya saben Quiero leerlo en los comentarios Chavales Nos vemos viendo Que todas las canciones Están en mi canal Así que Vete a verlas Y no te la pierdas Chau 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 Chavales Espero que te haya gustado Esta reacción Recuerda que mañana A las 7 de la tarde Tienes otra reacción A otra canción De Quevedo Así que Dale a suscribirte Para que no pierdas nada Y nos vemos En el canal de Vendez TV Chau chavales Nos vemos la próxima ¡Gracias!